Soy Gatubelo, digo Backman Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ronald Camaras, este soy yo, si eres tú Y este es mi gato En este momento es cuando casi todos los youtubers tienen una intro Yo no tengo una intro, así que El día de hoy hablaremos de los profesores, maestros o como lo llame en tu país, como sea Los profesores son aquellas personas que te enseñan desde cuando entras a la escuela hasta cuando terminas la escuela y entras a la universidad Esos profesores que saben todo y te enseñan cosas, esos son los profesores Hay diferentes tipos de profesores, obviamente no hablaré de todos Bueno, el primer profesor o profesora es la profesora de inglés Esa profesora es la más buena, la más linda, la más sexy de todos, tu hora preferida Obviamente si eres hombre y si eres mujer, el profesor de inglés o el profesor de francés ya me imagino como Ok alumno, recuerden, tienen que decir Fuck the policy Fuck the policy Ah, entiendo, vale Ni puta idea, pero me he fijado en Google Traductor y me ha dicho que quiere decir policía, lo queremos mucho Pero ojo, ustedes tienen que decir fuck, no tienen que decir fuck, fuck solamente dicen los gringos Oye, ¿has visto la profeta mía rica? Si, normal, hijo de fruta También existen los profesores de matemáticas, creo que los profesores de matemáticas son los más serios que se pueden llamar, y si tienes un profesor A ver alumno, algo que es muy importante tienen que saber para hacer los problemas que les voy a dar en esta semana Es que, las matemáticas es la matemática de las matemáticas, solo tienen que saber de memoria, obviamente Oye, ¿has visto esta escuela sin bancos? O sea, no hay bancos, no hay bancos Los caigan, ¿no? Sin bancos ¿Se pueden callar por favor? Con la matemática no se trabaja así hablando, si tienen que estar concentrados Con la cabeza, los huevos y los pies, ¿ok? No pueden hablar Oye, ¿tienes un lápiz? Le he dicho que se cae Pero se me ha pedido solo un lápiz, no estamos hablando nada Yo tengo así una profesora, pero esa profesora me quiere mucho porque piensa y cree que no hablo en clase También existen otros profesores, esos profesores que te dan millones de tareas, que te llenan el día de tareas Bueno, esta fue la lección de hoy, ahora anoten en su agenda las tareas para mañana Tareas con S, S significa plural Ay, no mames, ¿por qué tanta tarea? Nosotros también tenemos una vía social, por Dios Si ustedes se pasan todo el día en el teléfono Claro, usted está así porque en su tiempo no existían los celulares ¿Qué? Nada También creo que siempre tenemos un profesor divertido Obviamente es la mejor hora que tenemos los profesores divertidos Yo tengo un profesor divertido que creo que mira mi video, obviamente no entiende un carajo Porque habla solamente italiano y si me está entendiendo ahora le mando un saludón Que se la entenderá una mierda Y bueno, mando un saludón Oye, Gatú, ¿viste los partidos de la Copa América? Claro, nosotros explotamos 3 a 3 con Chile Nosotros le ganamos 3 a 2 a Ecuador Aunque un poquito sufriendo, pero le ganamos Ya basta Tanto pasamos nosotros ¿Qué dice, weón? ¡Sexo! ¿Por qué dijo sexo? Pues para llamar su atención y para que se calle, ¿no? Pero lo más interesante sería Como siempre los profesores no hacen preguntas a nosotros No hacen dar exámenes No hacen estudiar días No arruinan los días estudiando Todo eso ¿Cómo sería si nosotros le tomáramos exámenes a los profesores? A ver, ¿me puede decir que es Twitter? ¿Qué es eso? ¿Twitter, qué es eso? Por favor, ¿me puedes decir algo con sentido? ¿Es algo del demonio como ese tal Charlie que ha salido en estas últimas semanas? No, 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 no A ver, pasame a otra demanda ¿Me puede decir que es Instagram, por favor? Instagram ¿Qué es eso, por favor? Eh, un momento Debe ser algo instantáneo No, o sea, instantáneo No A ver, dígame es que Facebook Eh, obviamente eso me hace posta Yo me hace desde cuando he nacido como el padre nuestro Facebook es Cara de libro Facebook No estudió nada Eh, algo, obviamente algo estudiado, ¿no? ¿No me llama a sus padres? No, por favor, no llama a mis padres, no No, 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 me la suda Sería realmente interesante Bueno, y este fue el video de hoy Espero que te haya gustado Y si te gustó Le puedes dar me gusta Al botón de aquí abajo Si es la primera vez que ves de uno de mis videos Te puedes suscribir Subo videos todos los Trataré de subir los videos Viernes Porque el lunes no me siento muy bien O sea, viene sábado Sábado, domingo Lunes subiría el video Obviamente antes lo hacía Porque el sábado y domingo No tenía nada que hacer Pero ahora como estoy en vacaciones Salgo a un lugar Y luego no me queda demasiado tiempo Y también quería Disculparme por no subir un video Estas dos semanas Creo que fueron dos semanas Pues no me sentía de ánimo O sea, no me No puedo hacer video así Como ahora me siento con ánimo O sea, no quiero hacer video así Oye, como están todos Mis nombraron a la cámara Mi gato no tiene bolas Así ¿Les gustaría un video así? Obviamente Así que no te olvides Sígueme en mis redes sociales Que obviamente te olvides Que los dejaré En la descripción del video Sígueme en mi página de Facebook Que es la más importante Que digamos así Te enteras cuando subo los videos Nos vemos en el próximo video Espero subirlo viernes Te espero tú, yo Ok ¿Quieres ser mi novia? Qué bonito ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? Ha, geyyyyy He dejado a mi friend son Headshot He dejado a mi friend